El señor presidente ha estado desde el minuto uno incumpliendo lo previsto en el reglamento del Congreso. Señor López, lo que quiere es actuar al servicio de los intereses del candidato Sánchez. Aquí ha habido un gravísimo error por parte de un presidente que no se sabe el reglamento, que actúa sencillamente al servicio del candidato Sánchez y que es capaz de saltarse a la torera las previsiones reglamentarias y constitucionales. Y esto me parece enormemente grave. El señor López ha engañado o ha pretendido engañar al conjunto de los españoles marcando una fecha que no era viable. Yo entiendo que haya gente que tenga problemas con la lectura de los reglamentos, pero ese no puede ser el presidente de esta Cámara. El presidente no puede pretender hacernos trampas todos los días y reírse del conjunto de los diputados de esta Cámara. Esta es la Cámara de los Diputados, no es la Cámara del diputado Sánchez. Yo creo que en esta Cámara llevamos ya demasiado tiempo haciendo teatro. Luego pasamos a un teatrillo organizado por el señor Sánchez. Y ahora hemos pasado del Sainete al Esperpento, protagonizado por el señor López. Más allá de los cuentos, hay gente que tiene problemas con las cuentas y no se da cuenta. Y las cuentas no salen. Uno no puede casarse con tres al mismo tiempo, con siete al mismo tiempo. Y entonces estamos en esta fase de Sainete, cómico, porque ya resulta cómico. Me parece absolutamente impresentable. Es un uso indecente de las prerrogativas que tiene como presidente del Congreso. El señor Sánchez no es Felipe González, no tiene mayoría absoluta. Usted no puede utilizar, señor Sánchez, la Cámara como si fuera un instrumentillo más de Ferraz. Es una falta de respeto al conjunto de los diputados. Nos podríamos encontrar, según lo que plantea el señor Sánchez, que el segundo y el señor López, que estemos votando el viernes a las doce o la una de la madrugada. Esto es un verdadero disparate.